Bueno, en el operativo de Ruta 11, de días atrás, a las horas 1 de la mañana, la policía caminera, en un control normal, dispuesto previamente ya en el diagrama operativo, interceptó el paso de una camioneta Toyota Hilux, color negra, con virus polarizado, con patente paraguaya, y en este caso, identifican al conductor, y luego, cuando baja el vidrio del lado izquierdo, o sea, del lado del que conduce el vehículo, se notan los bultos que estaban ahí en el asiento trasero, y le piden que estacione a un costado. Cuando estacione a un costado, también advierte un determinado nerviosismo en el conductor, se identifica como cónsul, pero de todas maneras se le pide que exhiba lo que estaba llevando, y se nota que, a simple vista, que eran bultos y que era compatible con caja de cigarrillos. Así que, a partir de ahí, se inicia la actuación, esta persona iba acompañada con otro ciudadano, también de Paraguay, y luego se dio intervención a la Justicia Federal, en cuanto se encontraron 22 cajas de cigarrillos rodeo, sin el aval audanero. Conforme al aforo, estamos hablando de 49.000 pesos, así que ya de infracción, pasa a configurar el delito de contrabando. A partir de ahí, se hacen todas las actuaciones y se le da intervención a la Justicia Federal. ¿Este operativo fue al azar, o se tenía un seguimiento de este vehículo que venía haciendo lo mismo? No, 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 esto es un operativo donde el personal que está apostado en el lugar va observando todos los detalles, por eso es que paran los vehículos, a veces le preguntan una pregunta sencilla, ¿a dónde va? ¿de dónde viene? Facilítenme su documentación. Conforme la visión que tenga el hombre que está operando en la ruta, es el trámite que ejecuta, ¿no es cierto? ¿Esta persona directamente se identificó como cónsul paraguayo o cómo fue el trámite? No, 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 tengo entendido que primero no, luego sí, sí hizo saber su título. Después de allí, en declaraciones había dicho de que la policía inclusive trató de sobornarlo, inclusive habló de que los cigarrillos no le pertenecían, que pertenecían a la policía y que se lo habían puesto en la camioneta. Sí, la verdad que es una lástima que, es una lástima todo el procedimiento, ¿no es cierto? Pero que venga y acuse de esa manera me parece que es algo ilógico, irracional, irresponsable, así que, bueno, pero es su forma a lo mejor de defensa. Lo cierto es que hay testigos con los que se secuestró estas cajas, ¿no es cierto? ¿Hay detenidos al respecto? Estaba un, el acompañante estaba detenido, este ciudadano Navarro no, por el momento fue notificado de la causa, pero sinceramente hoy yo no sé si creo que estaba citado ante la justicia federal, pero no sé. ¿Este cónsul se encuentra separado ya de su cargo? No tengo conocimiento, no tengo conocimiento de esa circunstancia. Gracias. Gracias por ver el video.